Colaboración en la nube en Atlas T23 Windows y Mac Olvídese de enviar sus proyectos por correo electrónico, subir proyectos a servicios externos o hacer copias de seguridad físicas. Con Atlas T23, ahora puede guardar y compartir sus proyectos de forma segura en la nube. Haga más con nuestra solución para compartir, colaborar y fusionar proyectos directamente desde Atlas T. Trabaje en equipo desde cualquier lugar y mantenga el control de sus datos. Comparta proyectos sin problemas entre dispositivos para que pueda trabajar desde cualquier lugar. Mantenga sus archivos actualizados y sincronícelos con los miembros de su equipo, tanto si utiliza Windows o Mac. El símbolo de la nube con una línea cruzada significa que el proyecto aún no está en la nube. Para subirlo a la nube solo tiene que hacer clic con el botón derecho en el proyecto, seleccionar Subir a la nube y luego Subir. Una vez que haya terminado de subirse, el símbolo de la nube con un círculo y una marca de verificación indicará que el proyecto ya está en la nube. Ahora, puede compartir el proyecto haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Compartir, introduciendo la dirección de correo electrónico de su colega y enviándole el enlace generado. A continuación, su colega podrá descargar este proyecto pegando el enlace en un navegador, de modo que pueda ver el proyecto y trabajar en él. ¡Gracias! 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 Amén.